El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Matehuala ha renovado por cuatro años a María Magdalena Orozco Carrizales como secretaria general. Un gremio de 289 trabajadores con 73 pensionados participaron en esta nueva elección. Se presenta lo que es mi planilla, también se presenta otra planilla la cual no cumplió los requisitos, entonces se les señala a la asamblea si la dejan participar, la cual la asamblea votó en contra, que claramente la convocatoria señalaba los requisitos que se habían lanzado con mucho tiempo como para no presentarlos y entonces en ese momento ya se señala que si la asamblea está de acuerdo en la reelección, se presenta la planilla y la asamblea hace la votación, saliendo la mayoría de los trabajadores. Orozco señaló que la reelección le dará continuidad a su trabajo. Yo entregué una propuesta ya a esta nueva administración de un contrato colectivo. ¿Por qué reelegirme? Pues darle seguimiento a ese contrato colectivo, darle seguimiento a lo que son las actividades que tenemos señaladas como comité. Más que nada es por esa parte la reelección. Será este viernes cuando la líder sindical presente ante las autoridades municipales el nuevo contrato, ya que el pasado no era del agrado para el gremio. Existió un contrato colectivo cuando nosotros iniciamos. Ese contrato colectivo no tenía ahora sí que una forma, no tenía pies y cabeza, no señalaba realmente cuáles eran los beneficios hacia los trabajadores del ayuntamiento. Jesús Valencia, Corresponsal Zonal Tiplano, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias. Gracias.